Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Me llama la atención Sus rizos colorados Me dejan atónito Como desesperado ando buscando desde el aire Nuevas formas de aterrizaje Un perfume, veneno de mi devoción hoy Dame un tono Pecados en la piel Secretos elásticos en el atardecer Reflejo en un papel Momentos imborrables Por más que pase el tiempo Esto es algo más Esto es eterno Me importa tu color Que le da el calor Desde tu corazón Algo Va y viene hacia mí Como un boomerang Va y viene hacia mí Como un boomerang Que viene y va Que viene y va Que viene y va Viene y va Viene y va Viene y va Ando buscando desde el aire Nuevas formas de aterrizaje Nuevas formas de aterrizaje Va y viene y va Y viene hacia mí Como un boomerang Va y viene hacia mí Como un boomerang Va y viene hacia mí Como un boomerang Como un boomerang Va y viene hacia mí Como un boomerang Que viene hacia mí No punto